Este es un festival de los fogones y ha sido un festival de mucha concurrencia y esperado por la gente y el fuego siempre es parte del artista y del festival así que no tiene falta de leña para nada. Sí va a haber fogón así que no hay problema. Lo de Güemes es parte de todo lo que le pasa a la provincia de Salta. Una porque nosotros seguimos venerando a todo lo que es Güemes. Como lo que tiene Salta que es una provincia realmente conservadora de todo lo que es la tradición y lo de Güemes ha sido alguien que ha dado la vida, ha dado todo por la independencia para que nosotros estemos libres realmente. Yo siempre agradecer al gobierno de la provincia porque sin ayuda de ellos y sin ayuda de los privados porque siempre digo, o sea, dar resultado, articularlo al público con los privados porque se pueden hacer muchas cosas. No trabajando en conjunto, los municipios, hoy todos los municipios quieren ser turísticos. Cuando asumimos la gestión del doctor Urtubey allá por el año 2007 había solamente 15 directores de turismo en el interior de la provincia. Hoy estamos hablando que hay más de 45 directores de turismo. Hoy todos los municipios quieren y pueden ser turísticos y lo hacemos con planificación, acompañando tal como nos plantea el gobernador de la provincia. Creo que es fundamental a través del turismo generar desarrollo, generar fuentes genuinas de trabajo, generar la posibilidad de que la gente se quede en sus localidades y encuentre un trabajo digno a través del turismo. Y creo que lo venimos logrando hoy en una provincia modelo y ejemplo a nivel nacional y eso la verdad que nos pone muy contentos. Nosotros los salteños somos orgullosos de nuestro general. En este caso puntual creo que es una oportunidad única e histórica para que los salteños demostremos al caer feriado, al caer lunes, va a impactar para que otros ciudadanos de otras provincias también puedan disfrutar de este festival que es el índice. Así que con mucha expectativa y una de las grandes alegrías de todas las actividades que están programadas. Creo que es una oportunidad única para que los turistas, la gente de otros lugares, conozcan nuestra fiesta, conozcan nuestro 17 de junio y también con buenas expectativas para lo que va a ser ya la temporada de invierno. Recordemos que Salta es la primera provincia en salir en las vacaciones así que tendremos prácticamente un mes de vacaciones de invierno ya que se dividen todas las provincias y eso permitirá que tengamos una gran afluencia de turistas en esta provincia.